Arrancamos ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas, buenas tardes. Seguimos de nuevo con este experimento de Cantolagua Web con el cual buscamos dar a conocer un poco todos esos líderes que hay por toda la ciudad y ojalá después podamos ir a todo el mundo a visitarlos y que nos cuenten qué andan haciendo, qué hacen y por qué nos siguieron la cuerda. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, además que estamos en un lugar muy especial, ¿sí o no? Claro, estamos en el Humedal Santa María del Lago, en el centro, en el pleno barrio bogotano. ¿Cómo se llama ese barrio? ¿Es la localidad? Localidad en Gatiba. Estamos en el Gatiba y esto es un lugar. La granja, ¿qué hace la granja eso? Sí, el Minuto de Dios. La granja. Y un Humedal. Si no lo conocen, vengan por acá. Humedal Santa María del Lago, una de las aulas ambientales de la Secretaría de Ambiente que ha generado más procesos de educación ambiental en Bogotá. Y bueno, ¿y qué les habla es Alejandro Torres, nuestro invitado el día de hoy? Alias El Burro. Alias El Burro. Yo le dije a Liliana El Burro, y Liliana, pero ¿cuál es El Burro? Entonces, arrancando con esto, cuéntanos, ¿quién es Alejandro? Bueno, soy un defensor de aves, trabajo hace 25 años con el Humedal El Burro, hago parte de la Red de Humedales de Bogotá. Soy fundador, tengo el honor de ser fundador de la Red de Humedales de Bogotá. Adicionalmente a eso, pues, he sido obrero, obrero sembrando árboles y con herramienta. Ya llevamos más de 18 mil árboles sembrados en todo el Distrito Capital. Algo de fuercita y trabajo en las manos. Pero arrancando como obrero, pasamos a ser educadores ambientales. Después de ser educadores ambientales, tuvimos la oportunidad de autorreconocernos y como custodios del agua, de vocablo ancestral muisca, de palabra de oro, pensamiento dorado, un poquito pensamiento caliente que hemos ido enfriando a través de las luchas sociales de defensa de nuestros ríos y humedales. Y ahí seguimos ahora como promotores de lectura desde BiblioRed, desde la Luis Ángel Arango, con el Banco de la República. He tenido la oportunidad de trabajar en instituciones públicas e instituciones privadas. Actualmente trabajo con la Oficina de Educación y Participación y Localidades de la Secretaría de Ambiente y ya fui edil de la localidad de Kennedy, uno de los ediles fuertes en materia ambiental y eso ha generado más resultados y más esfuerzo para seguir trabajando. Tremendo líder aquí ambientalista. Sí. Qué alegría, qué alegría Alejandro, tenerte acá y conocer todo tu recorrido que básicamente está inspirado en el medio ambiente y en el cuidado y en el cómo, ¿no? Ha sido un camino largo que ha recorrido buscando nuevas maneras de cuidar, de cuidar el medio ambiente. Y lo más importante es el reconocimiento del territorio, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Alejandro, el burro. Sí, no nos hemos quedado en Bogotá. Afortunadamente tenemos la oportunidad de apoyar procesos sociales de defensa del lago de Tota en el valle del Suamox, con los municipios de Aquitania, de Tota, Cuitiva, Sogamoso, Duitana, Pesca, Fira, porque es el lago más grande que tiene el país, el lago de Tota por encima de 3.015 metros. También he hecho parte de procesos de la cuenca del río Tumuelo, como es la organización, la red de organizaciones ambientales llamada Territorio Sur, con la que hemos trabajado siempre en la cuenca del Tumuelo, con Steven Lejeón, con Sebastián Suescún, con todo el combo por allá de Casas Dovas en Usme. Y entonces tuvimos la oportunidad de trabajar también en el Tumuelo, de hacer nuestro aporte en el componente biodiversidad, en la cuenca del río Fucha, pues el humedal del burro pertenece a la cuenca del río Fucha, allá con Andrés Castiblanco y todas las organizaciones sociales, con Corbif, con Nina, con Yaminatío, con Pedro Aldana, que ahorita está en la alcaldía pero que no deja de ser el líder ambiental y no podía faltar obviamente Banegas en la Cuenca Alta del Río en el predio El Delirio. Recientemente sacamos el documental al final del río, un documental que nos financia Alex Bernot, que pudimos trabajar y hacer muy visible el trabajo de Vidal González, como el guardabosque desde el nacimiento del río Bogotá, pero también hacemos parte de dinámicas de defensa de la Van der Hamen, de la cuenca del río Salitre, de la cuenca del río Torca y en este tejido ya se han sumado colectivos de cerros orientales, del río Fucha, del Tunjuelo, de Bogotá, del Torca, fundadores de la red de humedales, muy aliados con los chicos que hoy se llaman humedales Bogotá y con los que hemos tenido la oportunidad de aportar mucho en el tema del discurso, de la línea, de la programación de bicicaravanas, de actividades y con Héctor y con Cata en Cantalagua hace ya bastante tiempo, fortaleciendo todo el tema de ir a hacer el pagamento a los ríos, de entregar el agua limpia y de venir a compartir esa palabrita al interior de los humedales en todo Bogotá. Bueno, muy chévere, haciendo influencia en todos los sectores. Bueno, Alejito, y una cosa, cuéntanos una cosa pequeñita, cotidiana, que tú digas, que haces a diario y tú digas con esto yo sé que les estoy aportando. A diario, primero soy pajarero, entonces a las 5 de la mañana ya estoy de pie, salgo y troto 8 o 12 kilómetros por toda la ciclorruta del humedal, el burro, y mientras van cayendo los frutos de nogal, voy recogiendo todas las semillas y las voy tirando al interior del humedal, entonces soy dispersor de semillas. Arranca el día dispersando semillas. Y entonces ese árbol es tan, tan, que uno ignora que el árbol insignia de Bogotá es el árbol de nogal. Y uno le dice al niño, oiga, ¿y qué comen las ardillas? Nueces. ¿Y dónde vienen las nueces? ¿Cómo se llama el árbol de nueces? Nadie sabe que es el nogal. Y el nogal es el árbol insignia de Bogotá, no es el caucho sabanero. Están equivocados los que creen que es el caucho sabanero, es el nogal. Así como Bogotá tiene una flor propia de Bogotá, que es la odontoglosus luteoporpurum, odontodientes, glosum lengua, luteum color, purpurum, otro color. Entonces la odontoglosus luteoporpurum, y creo que cuando salgo a trotar y empiezo a dispersar semillas, o me encaramo a comer cerezas, y después de comer la carne de la cereza, libero las semillas, dispersor de semillas. Pero eso uno es de la casa, levantarse a separar en la fuente, tener su bolsa blanca, su bolsa negra para empezar a separar en la fuente. Eficiencia energética, entonces todo mi apartamento las luces son LED y ahorradoras, la ducha, aunque es agüita caliente. Es muy rápida, es muy rápida, no me puedo quedar 40 minutos gastando agua, y entonces a diario, después de que ya troté, dispersé semillas, a las 7 y cuarto de la mañana estoy recibiendo niños en el humedal del burro, a las caminatas, a las jornadas de avistamiento de aves, a las jornadas de identificación de vegetación, a compartir una palabra de la cultura muisca, y entonces al generar identidad como cultura del agua, nosotros los muiscas de vocablo chipcha, que eso es diferente, todos creen que somos chipchas, y no chipcha es la macrofamilia lingüística que se habla de Argentina, Nicaragua, pero en las tardes me voy a presentar el documental del río Bogotá por universidades, Unia Agustiniana, Salle, Javeriana, Los Andes, los uniandinos ya me invitaron para el mes de julio presentarlo allá, y entonces también en las horas de la tarde, y pues creo que ese es el diario vivir, ¿no? No les cuento de sábados y domingos, porque ya es en la montaña, ya es con niños campesinos de la región central, hacemos un trabajo en una red de ecología política que se llama Red Región Central, entonces es Santander, Boyacá y Cundinamarca, entonces todos los sábados, domingos viajo, si vamos para la región Guavio, Esgacheta, Ubalama, Mámbita, Medina, Huasca, Calera o Junín, si es región Gualivá, entonces toca Vega, Nocaima, Nimaima, Vergara, Villeta, Zupata, ya es otra voz, pero si vas para la región Sumapaz, o si vas para la región Guavio, o la región Chingaza, ya son otros territorios donde el aprendizaje que uno tiene acá en Bogotá, tiene que ir a compartirlo con las comunidades rurales, en ruralidad pues hacemos trabajo con niños vecinos al relleno sanitario de Doña Juana y entonces es a diario, lo primero es dispersarse en mi villa, pero creo que la tarea va en el corazón y en el pensamiento a toda hora. Está muy bonito, está tremendo este trabajo de Alejandro, por eso queríamos que hoy nos acompañara y nos recordara su trabajo alrededor del territorio de agua que tenemos acá en la sabana de Bogotá y él dice mucho más allá incluso, pero entonces Alejandro también tiene una labor muy bonita acá como voluntario en Canto al Agua y también tiene una historia y él nos va a contar cómo se unió, cómo fue su, mejor dicho, queremos oír su narración acerca de cómo llegó acá a hacer los cantos al agua. Bueno, primero con Canto al Agua sí fue una cercanía más con Héctor Buitrago, ¿no? Primero fue con Héctor por un trabajo que hacíamos con un agente artista en el centro de Bogotá, en La Candelaria, con Teto Campo, específicamente de Stéper. Y entonces Teto un día me lleva a una reunión del combo músico y allá me conozco con Héctor, Héctor me hace invitación, me conoce de mi trabajo abajo en Humedales, me hace la invitación a participar en Canto al Agua, yo ya venía trabajando con comunidades muiscas en Tunja, con el abuelo Siguancisa acá en Bogotá, con Suagagua, con Hualcalá, con Comba Nimiquene, que es mi guía espiritual, el Sogamoso con Chirata, entonces nosotros siempre somos los de hacer pagamento y ofrenda a los cuerpos de agua, sean humedales, sean páramos, sean nacimientos de río y entonces cuando tuvimos la oportunidad, por eso sé un poquito el tono que va pasando un avión, entonces ya traemos una línea específica que para nosotros la columna vertebral de la educación ambiental tiene que ser el rescate de la identidad y de la ancestralidad de cada quien porque hoy nos creemos punkos, emos, nos creemos hipsters, nos creemos una serie de cuestiones cuando no sabemos que somos muiscas, de vocablo chipcha, nos vemos en un espejo y de talla baja, ojos achinados, pómulos salientes, fijadas anchas, unos más blancos, otros más morenos, pero realmente tenemos una ancestralidad en la que el agua tiene un papel preponderante porque era el sitio sagrado donde las mujeres daban a luz, entonces cuando Héctor escuchó todo lo que hacíamos nosotros con bibliotecas, con colegios, con universidades, con llevar gente al paramos sumapaz, a chingaza, no a pisotear y hacer basuras, sino a guardar un poquito el silencio, a enfriar el pensamiento y aprender de la montaña en el silencio, creemos que el silencio es muy importante, después creemos que la meditación es aún más importante, pero cuando ya empezamos a, nosotros somos producto de las ondas, entonces el sonido de Canto al Agua era algo que no reñía con nuestra actividad ambiental diaria de defensa de los cuerpos de agua, entonces tuve la oportunidad de llegar a Canto al Agua por conducto de Héctor, después tuve la oportunidad de conocer a Catalina, me dicen Alejandro queremos hacer pagamento a nacimiento de Río Bogotá y nos dicen que usted lo ha navegado de nacimiento al Magdalena ya como 5 o 6 veces, pues tuve la oportunidad de llevarlos a nacimiento, allá nos encontramos con mi gran amigo Vidal González, con el que yo siempre he trabajado en el páramo llevando a los niños a que aprendan, los niños de Patio Bonito me los llevo pues si hasta allá, porque ellos creen que el río Bogotá es esa cloaca maloliente que va allá y cuando llegan a nacimiento a tomar agua el río Bogotá, ven trucha, arcoiris, pez capitán, guapuchas, el conejo, el curí, el águila se aparecen, pues entonces empieza a generarles una identidad respecto a que el río nace limpio, es diáfano de corazón, puro de corazón de alma, pero que en el transcurso el humano ha generado mucha destrucción y eso es lo que los niños hoy a través de su canto y su aporte a esta red de tejido del agua como es Canto al Agua, empiezan a sumarse. Pues hay mucha información en Alejandro, yo sé que queremos conocerlo, entonces vamos a dejar los datos de él para que conozcan y sigan las actividades que todo el tiempo están inventándose. Claro, con mucho gusto, de todas formas si algún día quieren invitarme a presentar el documental o a conocer de nuestro último libro, que Toto ya tiene un ejemplar, el libro Historia Ambiental de los Humedales de Kennedy, Dinámica Social, Ambiental y Urbana, pues por mi formación en derecho he tenido la oportunidad de defender jurídicamente los cuerpos de agua y desde mi visión pues hoy tengo la oportunidad de hacer parte de colectivos animalistas, de estar recogiendo concentrado para perritos de la calle, es una noble tarea. Me pueden ubicar en Twitter, aparece como arroba alejotor33, alejotor33, mi número celular para que me puedan contactar o enviar un whatsapp o cualquier cosa es 301-596-6006 y en el Facebook aparezco como Alejandro Torres Cárdenas, Alejandro Torres Cárdenas, soy conocido como el burro en BiblioRed porque ya llevamos 25 años trabajando por el humedal del burro, el burro vive visto como un obrero, como un animal trabajador, como de... es el símbolo de la democracia también en Estados Unidos, ¿no? Demócrata de espíritu y creo que el agua no es una mercancía, es un derecho fundamental humano por su conexión a la vida, a la salud pública y hoy no podemos permitir que entidades como la Organización Mundial de Comercio quiera manejar el agua como un commodity igual al gas o al petróleo por tener la simpatía de Nestlé o una FEMSA, Coca-Cola o son luchas que tenemos que seguir posicionando al interior del conocimiento de los ciudadanos. Eso. Esa era una pregunta que quería hacerte, Alejo, además de que por qué te llaman el burro que ya la contestaste. Quería saber tú cómo ves esta acción ciudadana y qué tan importante es para generar un verdadero cuidado del agua. De canto al agua. De canto al agua iniciamos siendo un grupo muy pequeño, éramos un tejido pequeñito y entonces cuando empezamos a ver especiales de Masaru Moto en el cual la vibración de tu pensamiento, de tu corazón, de tu palabra permite impregnar en un elemento tan limpio y tan sagrado como es el agua emociones, sean negativas o positivas, en este caso pues serían emociones positivas con el fin de que a través de nuestro pensamiento empecemos a entrar en sincronía a un planeta que sus aguas vivas, lo que fluye, sus venas son sus ríos, su sangre es el agua pero sangre no de guerra sino sangre de hermandad. Empezamos nosotros también a entender que desde nuestra casa podemos a través de una meditación a un vasito con agua pedirle al agüita para que nos quite un dolor de cabeza, una migraña para que nos quite más rápidamente la sed. Empieza a programarse, a programarse el agua que es un elemento de fácil impregnación como un elemento que a diario debe estar en el agua un pensamiento bonito, un pensamiento puro, una palabra de oro. Creo que somos el 75% de una persona adulta, entre ustedes 73 y 75 es agua y nosotros en el planeta también tenemos la misma proporción de agua hacia el planeta. Creo que el ejercicio de tanto al agua es una forma de reivindicar todo el daño que le hemos hecho a nuestros ríos, a nuestros humedales. Bogotá para 1940 tenía más de 50 mil hectáreas de humedal y hoy son menos de 725, quiere decir el 0.4% de lo que alguna vez fue. Y todavía nos preguntamos por qué se inunda azúa, por qué se inunda engativá, fontibón, queneibosa. Pues si rellenamos y construimos sobre nuestros humedales hoy simplemente estamos recogiendo lo que sembramos. Entonces es el momento de empezar a cambiar ese pensamiento, contarle esta experiencia, estas emociones a los niños que son ellos realmente los custodios, los que van a un futuro a ser las personas que tienen que venir a reemplazar el trabajo que nosotros hoy estemos sembrando. Y entonces si a Pitágoras le hubieran extendado el teorema cuando era un niño, quién saben que había evolucionado. Entonces hoy nosotros nos saltamos todos esos pasos llegando a niños en colegios, llegando a colectivos juveniles, llegando a personas de común para que ellos entren en esta sintonía de pensar bonito con el agua. Vean pues, así se va construyendo entonces el tejido de la familia del agua. Por último, pues quisiéramos saber rápidamente cómo en esos lugares, en esos territorios en los que ya han venido trabajando y dejando toda esta energía tan bonita, cómo ha sido el cambio. ¿Tú has visto el cambio? ¿Podemos hablar de una transformación lenta, no importa, bonita, pero es real esta transformación a través de estas acciones como tan amorosas y tan espirituales? Pues, Lili, cuando arrancamos fue lento. Claro, el proceso mientras uno empezaba a construir fue lento, pero hoy es un boom. Hoy toda la gente está salvando la palomita que estrelló el taxi. Hoy todo el mundo está pensando en sacar un poquito de concentrado de mi casa para el perrito de la esquina. Hoy todo el mundo está pensando en reciclar. Todo el mundo sabe que es vecino en humedal y que puede ir a caminarlo, que puede ir en bicicleta, dejar su bicicleta en el bicicletero, entrar a reconocer aves únicas en el planeta, mucho endemismo. Hoy no lo veo tanto como una moda. Hoy es realmente atendiendo a una necesidad que empezamos nosotros a darnos cuenta que ya se ve el agua como un derecho, ya se ve el planeta como un sujeto de derechos, ya se ve el gatito como hermano de otra forma de vida. Y si uno habla de que la vida es sagrada, pues es sagrada en todas sus expresiones. Ya el niño no le pone el pie a la arañita, ya no cogen a matar los cucarrones cuando salen. ¿Te acuerdas que uno antes cogía unas bolsadas de cucarrones? Hoy ya los niños dicen, oye, pero si es que estoy viendo documentales en televisión donde una ballena murió porque se comió un poco de plásticos. O en el Face vi cómo le sacaban un pitillo de la nariz a una tortuga y cuando llegan los niños con esos ojos llorosos a contarme lo que vieron, a mí me destruye el corazón que ellos tengan que ver eso, pero son ellos a los que estamos empoderando para que esta transformación y esta alquimia del pensamiento se pueda dar. Ok, venga a ver, miramos por acá, nos preguntan que qué opinas que pues como humanos todavía empujamos nuestros desechos con agua potable. ¿Qué has visto? Bueno, me parece que... Nos pregunta, ya te digo quién, se llama Verónica. El compromiso de bueno, pues no, acabo de liberar un colibrí que me tocó.